Muy buenas tardes, bienvenida a este Senado de la República. Y yo seguí desde el canal del Congreso su comparecencia, no estaba, no estoy en esta comisión, pero después de escucharla, realmente yo me atrevo a decir que los resultados del CONACYT son de pura ciencia ficción. Todo va a ser, estamos haciendo, vamos a ir. ¿Destruyeron lo que había? Puede ser que hubiera corrupción, la hubieran castigado, pero realmente me parece que la comunidad científica no merece ni merecía el trato que ustedes le dieron. A mí me gustaría concretamente visitar los hospitales donde los ventiladores están funcionando, porque ni dejaron a otras empresas que sí tenían desarrollos importantes. Yo estuve en ese proceso de intentar desarrollar proyectos de ventiladores con organismos científicos, con empresas y no se les permitió, no se publicaron los lineamientos en la emergencia. Y los de ustedes, tarde, y lo que yo leí es que estos ventiladores no operaban adecuadamente, pero si usted nos invita a un hospital, puede ser que mi percepción cambie y sería interesante ver este proyecto funcionando. Y por otro lado, preguntarle, ¿qué se hizo con el dinero de los fideicomisos? ¿Dónde está ese dinero? Pero con claridad, porque por un lado nos dicen que no hay dinero para desarrollar este proyecto de chips, pero por el otro lado, ustedes tomaron miles de millones de pesos que yo espero que no hayan ido a acabar a la corrupción de la refinería de Dos Bocas, porque una refinería aquí va a costar 160 mil millones de pesos, hoy vamos en 360 mil millones de pesos, 18 mil millones de dólares. Entonces, yo lo lamento muchísimo, pero de verdad suena todo, es culpa del pasado, se destruyó lo que estaba bien. Yo seré muy concreta. Y la segunda es la vacuna patria. ¿Qué hubiéramos hecho sin esa ciencia neoliberal de los Estados Unidos y de otros países de Europa? Nos hubiéramos quedado sin vacunas, porque la famosa vacuna patria no tiene para cuándo terminarse. Muchas gracias.